que tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo hace unos días hicimos un top 7 de figuras que urgen en la línea sh figuards dragon ball y bueno como recibí varios comentarios de que hay una lista interminable el día de hoy hablaremos nuevamente sobre esto gracias a todos sus comentarios me doy cuenta de muchas figuras que aunque ni han sido anunciadas sería casi un hecho que se agotan en preventa así que espero te quedes durante todo el vídeo con nosotros si no has visto el primer top te lo dejará aquí arriba para que lo veas y después regreses a este vídeo recuerda que puedes suscribirte regalarme un like y activar la campana esto me ayuda un montón para que youtube recomiende mis vídeos a más coleccionistas y antes que todo hoy es un día muy especial 26 de abril ya que hace 33 años salió al aire el primer capítulo de dragon ball zeta si el anime que rompió absolutamente todo que gracias a esto hoy tenemos un contenido abundante en manga y anime felicidades al magnate del shonen vamos a celebrarlo con este nuevo vídeo así que no te vayas porque ya comenzamos arrancamos mostrando nuestra gratitud hacia todos ustedes por tantos personajes versiones y hasta argumentos que mencionaron para próximas figuras mencionaremos muchas que fueron muy votadas y bueno creo una figura que mencionaron bastantes miembros fue a literalmente el rey si no me equivoco literalmente muchos pidieron y me incluyo en que sería fantástico tener una figura del rey vegeta el gobernante y líder de la raza saiyan aunque sinceramente no se ha visto mucho sobre su historia a los fans nos encanta y ahora que lo pienso no creen que sería épico ver un spin-off centrado en bardock rey vegeta y king cole considero sería súper interesante y sería más probable que así sacarán figuras estos tres son personajes que los siento desperdiciados ya que con poca aparición en el anime han logrado despertar el interés de muchos espero un día bandai se anime a sacarlos que por cierto aprovecho para decirles que ya está lista para enviar la cabellera super saiyan de bardock en aliexpress marca demoníaca al fit pasando a otros saiyan super mencionado tenemos al padre del legendario super saiyajin si se trata de paragus quien evidentemente necesitamos que salga su pieza creo la versión de super tiene probabilidades de ser lanzada pero la de zeta que en mi opinión es mejor el diseño si lo veo lejos respecto a la versión de super me resulta un misterio el por qué no lo lanzaron ya que las cinco figuras de esa película han sido un éxito me refiero a los dos broly goku blue vegeta blue 2.0 y gogetta creo paragus sería una compra inmediata para muchos a completar su set pero a ver si tamashi nations nos sorprende con esta pieza y esto nos lleva a otra versión añorada que es broly restringido se imaginan esta pieza sinceramente yo de imaginarlo siento que hasta se agota es que neta la pieza se agotaría en preventa y más si es de tamashi web exclusive o evento ojalá que no pero es que con ver los tres broly de zeta que es el mismo molde y sólo son un repintado nos damos cuenta que todos son grial y se agotan inmediatamente entonces un nuevo broly restringido sería un éxito asegurado es extraño el por qué no lo han lanzado esta versión ya que no me imagino a los coleccionistas ignorándola porque todos los broly incluidos los de super son un éxito lo único alentador es que si un día lanzan este broly probablemente llegue parados de zeta y volviendo unos años atrás en el anime creo una pieza que quizá no se agotaría y no sería un hit pero es más que merecida su aparición es la de yamcha en su versión de dragon ball clásico si cuando el gran yamcha era un ladrón esta pieza le veo muy altas probabilidades de ser lanzada ya que falta completar las buff de esferas en la saga clásica así que a cruzar los dedos y que salga una mención especial no a un personaje pero si a que se dignen a sacar su efecto es del mejor padre de todos el señor picoro es un gusto que él tenga varias representaciones en la línea muy muy buenas pero donde diablos está el macanco sapo esta técnica es algo particular y distintiva del orgulloso namekiano las figuras del personaje están súper bien sin embargo ese poder no lo pueden ignorar espero pronto lo saquen y hablando de ese efecto también nos falta un goku con atuendo de raditz me refiero a cuando se retira las botas y se dispone a pelear con todo para rescatar a su hijo gohan aunque siendo honesto a esta pieza no le daría tanta prioridad ya que tenemos un sinfín de gokus y hay otros personajes que no han aparecido y hacen falta que me dicen por ejemplo de kaiosama sé que no es precisamente la figura deseada por muchos pero es injusto no mencionarlo cuando ha sido pilar de goku y sus amigos en todo momento este podría ser lanzado con gregory y bubbles estos dos últimos quizá con poca movilidad pero me parece una figura muy muy necesaria dentro de la línea y hablando de figuras necesarias que pasa con trunks y goten niños no es absurdo que aún no los tengamos sobre todo a goten porque no hay una sola figura de él en la línea lo cual es algo sin sentido cuando sería casi un repaint de goku kit pero me gustaría que cambien el molde de cuerpo a uno más proporcionado y con mejores articulaciones creo aquí deben trabajar bastante en figuras pequeñas y delgadas con eso serían bien recibidas unas piezas de trunks y goten sería idóneo que vinieran en un dual pack también comentaron que deberían lanzar a Dabura junto con babidi tal cual lo hicieron con tenshinhan y chaus lo cual me parece 100% acertado y que esos dos se venderían fenomenal a Dabura hacerle una pieza tremenda y babidi algo similar a chaus que pese a ser una figura muy pequeña su movilidad es algo realmente asombroso y perfecto para completar la línea y con esto no podríamos dejar de mencionar a Spopovich quien se vería fantástico aunque este último si siento que no vendería casi nada así que comprendo el porque no ha sido lanzado yo sé que algunos me dirán como cree si lo vamos a comprar y demás pero vaya tenemos ejemplos como tenshinhan que es una gran pieza un gran personaje y pasó con poca gloria pero quien si deberían lanzar sería a videl y con doble cabellera que incluya pelo largo y pelo corto y aquí si no hay pretexto yo creo muchos la compraríamos felices para no tener a gohan solo dicen que van a completar las figuras que faltan del videojuego dragon ball fighter z y entre las figuras que saldrían se encuentra videl espero que así sea y si de pedir se trata por favor échenme un gohan kaioshin esta figura me fascinaría aunque creo sería todo un reto diseñarla bien para que tenga buena movilidad con dicho atuendo aquí veríamos toda la experiencia de bandai al diseñarla y fabricarla y no se desesperen ya lo sé y yo también los anhelo deberían lanzar de manera urgente a kibito y shin personajes quizá poco útiles en la trama pero que al menos a mí de niño me dejaron casi en shock durante el torneo de las artes marciales ya que se veían sumamente misteriosos poderosos y hasta malvados jajaja desafortunadamente no se ha dicho nada de ellos y no se mira cercano el lanzamiento así que tendremos que esperar y también al antepasado o sea el antiguo kaioshin debe salir en la línea pero aquí yo les pregunto ustedes creen que uno de los últimos tres mencionados salga yo la verdad creo que si sale kibito sale shin y viceversa pero quizá el antepasado si podría venir solo de hecho es al que le veo más posibilidades pero bueno los leo en comentarios hermanos y pasando a la saga gt creo aquí es donde más tendríamos peticiones ya que desafortunadamente lo único que hemos podido ver es a goku super saiyan 4 cuando requerimos hasta un guiru es que en serio hacen falta varios dragones como el de una estrella el de cuatro estrellas y una estrella cuando absorbe a los demás y agárrense porque esto apenas comienza en esta saga creo sería un éxito estos dragones más por toda la nostalgia y dos décadas donde se ha dejado en el olvido a estos personajes que en su momento fueron los más poderosos y bueno si tenemos a los dragones no podríamos dejar a vegeta super saiyan 4 fuera ya que es 100% necesario de hecho si me preguntan cuál figura saga gt debe salir después de goku super saiyan 4 yo creo sería el super saiyan 4 de vegeta o babi vegeta pero bueno siendo justo ambas piezas deben y urge que salgan por ahí hay un vegeta super saiyan 4 de clase y la figura no está mal yo la tengo la revise y se ve bien no obstante si queda algo a deber y más cuando bandai lance el suyo estoy seguro que será un hit y ya que estamos pidiendo dejemos de pedir y pasemos a exigir porque anhelamos un gogueta super saiyan 4 neta esa pieza sí o sí la deben de sacar y no tardar ya tanto aquí creo se trata más de paciencia que cualquier otra cosa porque de que sale sale la pregunta es cuando y es que con el éxito de goku super saiyan 4 ya es cuestión de esperar para que tamashinations explote la mina de oro en la saga gt y creo gogueta super saiyan 4 es de las piezas más solicitadas aquí no quiero echarnos la sal hermanos pero me da la impresión de que este gogueta será pieza de evento y lanzado después de vegeta super saiyan 4 ojalá me equivoque y sea de tiraje regular pero lo que sería inminente que trajera sería un par de manos para goku y otro para vegeta realizando la fusión sólo de imaginarme esta figura uff brinco de alegría otra de las piezas más comentadas fue el gran super número 17 y vaya que si es necesario el diseño de este villano me fascinó miren que tomar lo bien diseñado que está el androide 17 y en vez de desechar eso mejor hacerle algunos ajustes con el fin de que se vea más robusto fuerte y despiadado me pareció todo un acierto si bandai se pone las pilas en la saga gt veo muy posible su lanzamiento y una pieza que nadie pidió y que quizá no a muchos les gustaría es a pan con giru pero es que si algo caracteriza la saga gt era ese robotsito escandaloso y a pan que podrían ser los nuevos protagonistas no es que me gusten tanto pero vaya que son característicos por eso un dual pack de estos dos me parecería genial en comentarios leí y pidieron demasiado a babi o saru y yo sinceramente lo compraría y me fascinaría pero siendo honestos veo difícil que saquen esa versión debido a que vegeta o saru no lo vi como un éxito en ventas yo sé que la rompió en redes que es pieza magistral y bueno que en general es una figura que vale cada centavo de hecho es de mis favoritas en toda la línea pero en definitiva no se agoto como otras piezas y supongo su almacenamiento distribución y fabricación resulta en un gasto mucho mayor que el de cualquier otra figura no es que sea pesimista y ojalá me equivoque pero es que muchos dejaron pasar al osaru pero les prometo que si lo sacan aquí lo tendremos sin falta y ya que hablamos de babi creo este personaje sería el villano de gt que más figuras podría tener en la línea debido a que podría salir como embrión niño o hasta adulto justo cuando goku lo mata sin olvidar las fases de babi y vegeta así que espero tamashi se aplique aquí porque queremos no un babi sino varios jeje y no podríamos hablar de gt sin exigir un goku con dicho atuendo en versión niño y adulto ambas surgen a y que esta vez le incluyan el báculo a la pieza en este vídeo creanme que evite hablar de piezas de goku y no porque no quiera sino porque son las que más salen y quizá urgen menos que otras pero si hablamos de gt de menos necesitamos unos tres gokus más podría ser el goku adulto de gt el niño con cambio a cabellera super saiyan y porque no hasta un super saiyan 3 pero ya bandai decidirá si saca una pieza de esta lista estoy seguro que pronto anunciará alguna de las anteriormente mencionadas pero tú dime cuál quisieras más y por qué crees que me volvía a quedar corto si crees que necesitamos profundizar más con gusto lo hacemos hasta armar el iceberg de figuras que necesitan ser lanzadas en la línea como siempre agradezco mucho la atención y el tiempo para ver mi contenido y si llegaste hasta el final de este vídeo la rifa te gustaría que le hiciéramos este fin de semana o el siguiente y sábado o domingo por favor házmelo saber para contemplarlo pero bueno ahora sí esto sería todo hermanos muchas gracias por vernos y hasta la próxima por qué estará ahí